Los trabajos en la Circunvalación Norte avanzan y este martes se colocaron las primeras vigas que conformarán este viaducto. El arco norte de la Circunvalación va desde la Uruca hasta el sector de Calle Blancos y se ejecuta en cuatro fases. La primera fase es la intersección en la Uruca, en la cual se espera completar el proceso expropiatorio de este año. La segunda fase ya lleva el 95% de avance. Está entre la León 13 y Colima de Tibás. La fase 3 tiene 50% de avance. Ahí se levanta el viaducto entre Colima y el Triángulo de la Solidaridad. En la cuarta fase se construye la primera intersección a tres niveles del país y su avance es del 25%. Y para la quinta fase el MOP pedirá 80 millones de dólares al BESIE para completar la obra entre Calle Blancos y Guadalupe. En la Circunvalación estamos planteando como una adenda en este momento. Eso aceleraría los procedimientos. Creemos que tenemos argumentaciones para realizarlo mediante ese procedimiento. Y ese es el tema que vamos a plantear a la Contraloría General de la República para ver si podemos contar con su aprobación. La idea básica es tener una continuidad vial de la 2B en adelante esperando que la 1 y la 2A liberen su sistema de expropiaciones. La continuidad vial evidentemente es óptima cuando tengamos la totalidad del proyecto. En detrimento de esto, que en función de las expropiaciones no se logra todavía, generaríamos una continuidad parcial desde acá hasta la unidad funcional 5 cuando se tenga lista. Se estima que el Arco Norte de la Circunvalación estará terminado para el 2022. Ya se construye el viaducto más largo que tendrá Costa Rica. Como hemos visto, es una obra de infraestructura importante para el país. Y hoy que se coloca esta primera viga de esta obra, que es la más grande y única en su dimensión en Costa Rica, es algo que queremos compartir con el país. Esto es una obra del país hecha por Costa Rica que demuestra que sí podemos hacer infraestructura de esta envergadura. Para la construcción del Arco Norte de la Circunvalación fue necesario realizar 100 expropiaciones, de las cuales aún 7 están pendientes.